Este complejo, situado en Celebration, Florida, ofrece servicio de traslado gratuito a los parques de Disney, Universal Studios y SeaWorld, así como entradas a precios reducidos. Dispone de cuatro piscinas al aire libre, un campo de golf profesional y un restaurante. Todos los alojamientos del Mystic Dunez Resort y Golf Club tienen una sala de estar con sofá, cama y televisión de pantalla plana con canales por cable. Están decorados al estilo tradicional e incluyen lavadora, bañera de hidromasaje y cocina independiente o zona de cocina completamente equipadas. Podrá jugar al tenis en las pistas del complejo Mystic Dunez o visitar su mini golf de 18 hoyos. Además de las piscinas al aire libre, el establecimiento dispone de un tobogán acuático de dos pisos. Se ofrecen bicicletas de alquiler para explorar la región. El complejo alberga el restaurante Kensies, que sirve cocina norteamericana y ofrece vistas panorámicas al campo de golf del Mystic Dunez. Se proporciona servicio de habitaciones. También podrá concertar el servicio de entrega de productos alimenticios. El complejo ofrece servicios de conserjería y de limpieza en seco. El aparcamiento es gratuito. El Resort y Golf Club Mystic Dunez se encuentra a menos de 1,5 kilómetros de la carretera interestatal 4. El centro a World of Orchids está a 3 minutos a pie, mientras que el Discovery Cove queda a 15 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias por ver el video.